Con fecha 22 de enero, el Servicio de Salud entregó a la Municipalidad de Iquique el resultado de la Auditoría Nº 130, concerniente a pacientes GEST odontológicos mayores de 60 años, enmarcado en el cumplimiento de convenios con la Cormudesi. Dicha auditoría se realizó con pacientes dados de alta por distintos prestadores de servicios, detectándose algunas irregularidades. Lo que se realizó desde el Servicio de Salud es una auditoría a un programa y a un convenio específico. Nosotros con las municipalidades tenemos alrededor de 30 convenios que incluyen recursos económicos para distintos programas. Y nosotros en un esfuerzo por mantener la calidad de la atención y además hacer control de nuestros procesos, hemos ido incorporando diferentes herramientas para asegurarnos de que los fondos que se transfieren sean utilizados en lo que se requiere. La directora señala que se fiscaliza que estos recursos llegan a los pacientes y de la mejor manera. En este caso se le entregó un informe a la Municipalidad, al señor Alcalde, para que se tomen las medidas necesarias para mejorar la forma en que se ejecuta. El informe concluye que falta fiscalización respecto a la ejecución del programa, lo que está poniendo en riesgo la salud de la población y el patrimonio del Estado. No tiene que ver con rendiciones económicas, tiene que ver con las acciones de salud propiamente tal, más que con los recursos involucrados. No se auditó los gastos, no fue eso, sino que la acción de salud, directamente con la calidad. Desde el ámbito municipal se señala que este tipo de casos son investigados. Agrega que en cualquier caso se adoptarán las medidas necesarias. Estamos claros que son fondos del Ministerio de Salud, son fondos fiscales, por lo tanto todos estamos mandatados a resguardar las arcas fiscales. Por lo tanto si hubiera algo que efectivamente va del tema administrativo, que puede haber sanciones administrativas, pero va también más allá en términos que pueda constituir algún tipo de delito, no quepa la menor duda y que, como decía, hará las acciones legales que competan. El jefe comunal subrogante dijo que si hay responsabilidades personales o hechos constitutivos de delitos, serán sancionados como corresponda. Por su parte la auditoría señala que todos los pacientes deben ser evaluados nuevamente y recibir un tratamiento de calidad. Gracias. 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 Gracias.